En este, en este programa, continuamos Vamos a bailar señores, por supuesto en este programa Se llama y se titula más y o menos La Cumbia Marisol La Cumbia Marisol Estudios Sonido Master Mix Sonido Master Mix Vamos 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 Está un chen La Cumbia Marisol Está un chen Todos los infieles El famoso Matros La famosa chula Y sonido sonoriense Estudios Sonido Master Mix Mox 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 Estudios Vamos Estudios 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 Mg7 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 Estudios ¿Cómo Estudios A este noche, los famosos mones, siempre, cuando yo se me metí, al ritmo de guerra, Mr. Rubato, debe, Mr. Rubato, debe, debe. Son todos los mix, mix, Jorge Rojas, Master Mix. Vamos a ver que se brosa, allá en Udermas, próximo 28 de Cone, allá en Udermas, allá en San Miguel Contenco, sonido más el mix, sonido más el chubre, toda la organización, la noche, dice, uno, dos y tres, sonido más el boy. Ninguno, el famoso Pachas, el pequeño, para Ato, el mapa, el gallo, el David, para Ives, el dedo, el famoso Coronas, todos los canalitos, el chapito mix, el box, los famosos chichibales, este noche, sonido más el mix, 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 sonido más el mix. Los pasos, los tiros, jamás te hagan, apoyar, la pequeña, el famoso letras, siempre más el mix, sonido más el mix, sonido más el mix, sonido más el mix, sonido más el mix. Todos los niños bombas, a cajete Todos los vientojos, que te pensan El famoso moles, el famoso bandera Hay ese canguno, el famoso chicle Hay ese bolitos, todos los que guardaron amor Mix, Jorge Rojas, Master Mix Sonido pasa mix, y sonido callejero mix Y hasta un chen, más, más, más La famosa Kimberly, el mamazo de este vato El mamazo de este vato, el mamazo de este vato Y somos el famoso angelito, de la fuerza colar Hasta el cielo, hasta un chen Sonido pasa mix, y sonido Mr. Chucky Para el famoso poeta, y las hermosas chicas de Tienqueiro Mix, Jorge Rojas, Master Mix El famoso, producciones en Tintán El famoso varón, renta de plantas por supuesto, Andurí Adiós. El famoso varón, renta de plantas por supuesto, Andurí Gracias.